¡Vamos a hacer un concurso! Quien gane se queda con casa y con Larta Y el ganador es... ¡Qué! ¡Y hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer una locura que vais a literalmente a flipar Lo que hemos preparado es que vamos a irnos a un parque de colchonetas super mega ultra grande Va a ser el mejor video en años Está Larta y no hay mejor manera para empezar el video que regalarles estos dos premios Que los hemos comprado personalizados con los dos dedos, viva al máximo Vamos para adentro a sorprenderlo ya ¡Me estoy cagando! ¡Me cago en esa leche! ¡Guau! ¿Cómo puede esto? ¡Me cago en la patita de leche! Y la verdad es que tengo muchísimas, pero con muchísimas, muchísimas ganas de ir con absolutamente todo ¡Hola, Larta! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? ¡Hándome! ¿Qué están haciendo aquí? ¿De qué están hablando? Te hemos traído unos regalos ¡Qué harta! ¿Cómo? Personalizados para ti ¡Hola! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Qué hago ahora! ¡Uy, mira! Es para ser el más guapo ¿Y este premio? ¿Y este premio? Es por sacar las mejores canciones ¡Yo tengo papel con que me limpio! ¡Me cago en la leche, tío! Yo tengo papel, voy a hacer que se con el culo cagao ¡Ya, no la leche! Vale, vale, vale ¿Y chicas, un abrazo o no? ¡Gracias! Gracias, eh Hombre, ya no te da miedo darnos abrazos ¿Lo habrás dejado ya con la Natalia? Eh, eh No, no he dejado nada con Natalia Pero yo también me he acordado de vosotros en México ¡Y os traigo todo el regalo! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonitos! Por supuesto Vamos a hacer un pequeño concierto Vale, Natalia, 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 Natalia Tengo una cosa, un chisme que creo que no te va a gustar nada Así que, Lu ¡Vántate! ¿Qué quieres? Vamos a hablar tú y yo de una cosa Y te va a cabrear tanto, tanto, tanto Que va a hacer que yo esté muy contento Así que, bueno, te lo voy a decir A mí no me pegues Yo soy de tu tiempo, ¿vale? A ver, que no te voy a pegar, ¿pero qué dices? Vale, Tinky Promise que no te vas a enfadar conmigo Que no, venga Vale, bueno, yo estaba antes en vuestro baño Haciendo mis necesidades Que de hecho no tenéis papel ¡Tío, Guille! Que luego huele a caca Ya, y de hecho no tengo papel No sé si me mancha un poco Pero bueno, da igual ¡Qué asco! Pero yo lo he limpiado Está bien, está bien No voy a volver a ir Y es que estaba haciendo popó ahí en el baño Y he escuchado a las dos chicas A las dos vecinas de abajo Que están en vuestra habitación Sí No sé si sabíais Pero justamente esta mesita de noche También es un maldito altavoz ¿What? No, en serio Efectivamente Os voy a poner esta canción A ver si os la sabéis Fácil, sencillo Y vosotros no está bien Me encanta ¡Saltad en la cama! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Cómala, Tania! ¡Cómala, Tania! ¡Ay, ya no! ¿Repite? Las dos vecinas estaban en tu habitación Mientras yo estaba cagando O sea O sea, que estaban ellas dos Sí En la habitación de Arta Correcto Vale Vale A ver Que no cuesta el pánico Que no cuesta el pánico ¡Hostia! A ver Estaban solas Talia, escúchame Que eso es lo de menos Que hay otra cosa bastante importante Que es más importante Que esas dos pedazos de tontas del bote Estar en la habitación de mi novio Pues que estas dos tontas del bote Como tú llamas Le han preparado dos regalitos Dos premios Como quieras llamarlo Arta ¡Yaaaaah! ¡Soy el maldito mejor! Pero la canción no la sabéis, ¿eh? Hombre, claro que sí Pero estoy saltando Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rosa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Olé! ¡Vale! ¡Así las amo a ti! ¡Y las amo a ti! ¡Oooh! Vale, vale Vale, Natalia Vamos a hacer una cosa Yo te he chivado esto, ¿vale? O sea ¿Cuántos tienes? ¿5 euros? ¿10 euros? No, yo lo que quiero Es que me ayudes A enamorarme de esas dos chicas Bueno, que las enamore yo Porque yo ya estoy enamorado Así que ellas se enamoren de mí Ah... Vale Si yo consigo Que una se enamore de ti La otra se va de casa Para siempre Si son las dos Que se enamoren de mí ¿Qué? ¿Cómo se van a enamorar Dos personas de ti, Guillemé? Pero vamos a ver Pues sí, porque tengo mucho músculo Y puedo estar con las dos Y pocas es seras Ay, por Dios Vale, bueno Una, una me sirve Una me sirve A ver La cosa es ¿Una vez se enamora de ti? La tienes que echar de casa Para siempre Vale, trato de hecho Que una se enamore de mí La otra que se vaya a su casa O donde viva ¿Seguro? Seguro Con un trato de saliva, ¿eh? Con un trato de saliva Y me he tocado la mano Con el culo Que estaba lleno de caca ¡Quillemé! ¡Qué asco! Vale ¡Dios! Vale A ver dónde está Yo no entiendo nada ¿Qué están haciendo ahí las chicas? ¿Se escuchan como chillidos? ¿Y la música? Es que no entiendo nada Es que ¿Qué hace harta, tío? ¿Qué hace? Es que la voy a reventar Al niño hordomo Y al niño hordomo Pero ¿Qué hacen? Es que no ¡Woo! ¡Se le leco mi me gusta! ¿Qué hacéis en mi cama? Mira, Natalia, me voy los altos ¡Uno, no! ¡Haya! ¡Haya! ¡No! ¡No, no! ¡Olo, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehh, esta loca! ¡Lata, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, Natalia! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Oh, oh, oh! Se está llanto aquí ¡Una! ¡Sal, Natalia! ¡Natalia, deja a mis amigos! Soy de Pé y nadie puede como mí Soy de Cé de Conté ¡Sas! Y yo de Pecron ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Quietos! Las dos chicas más guapas del planeta, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Es que hacéis bajar de mi cama! ¡Ey, qué hacéis aquí, Paco! ¡Oye, te vemos llorar mucho! ¿Tú ves normal? ¿Tú lo ves normal? ¿Qué pasa? Es que han venido a mí. ¡Mira qué premios tan chulos! ¡Me han regalado! ¡Mira qué chulo! Por ser el mejor cantante. ¡Soy de la... ¡Soy de la... ¡Soy de la... ¡Que no te enteras! ¡Que eso! ¡Que no te lo ha dado ella! ¡Dame, que sí! ¡Que es mío! ¿Qué hacéis aquí? Creo que tenéis que hablar un par de cositas y yo me llevo a estas dos chicas más guapas ¡Eso! ¡Llévate ya! ¡Una y dos! ¡Venga! ¡Que os vayáis muy bien! ¡Chao! ¡Adiós, Arta! ¡No, normal! ¿Qué? Vale, mira, pasad por aquí conmigo que vamos a hablar que es bastante, bastante importante porque creo que os estáis confundiendo de persona que conocer, porque estáis con Arta y no conocéis bien a Arta. ¿Por qué nos has echado de ahí? Nosotros queríamos estar ahí arriba con Arta Nos lo estábamos pasando bien Sí, bueno, nos lo estáis pasando bien pero es que lo que no sabéis es que Arta está jugando con vosotras o sea, literal, no quiere nada con vosotras está súper enamorado de Natalia y está intentando poner celosa a Natalia pero realmente no quiere nada con vosotras No estoy tan segura de eso O sea, había dos chicas en tu cama donde yo también duermo y te parece muy normal que hayan dos chicas saltando y cantando contigo que dices que son tus amigas A ver, no, a ver, tampoco son mis amigas Lo que pasa es que si viven en nuestro mismo edificio pues hay que ser buena persona Que no, que no, que no y que no que como sigas así a mí no me vuelves a ver en tu vida, ¿vale? Y esto me lo llevo yo por no traerme nada Se ha liado aquí, ¿no? Un poco A ver, yo lo que puedo decir para vosotras si queréis es su... bueno, vuestro subadadí ¿sabes lo que es? Sí, sí Os llevo de cena os puedo pagar todas las cositas los bolsos, los tacones ¿Qué os parece esto? ¿Echaros a Natalia? ¿What? Eh... Es que si he hecho a Natalia os vais a fijar demasiado en arte y no, no me da pena así que Natalia que se quede aquí que sea mía, mía No, no queremos que Natalia esté aquí Encima se ha quedado solas arriba con Artha Vale, claro que se ha quedado solas con Artha pero porque es su novia y ya os digo que es que literal, o sea que es que más sabe vosotras que me lo ha dicho y me ha dicho quédate tú con ellas porque si no Natalia se han fald conmigo y se va a poner celosa así que aquí está vuestro maldito sugar daddy ¿Pero vamos a tranquilo? ¿Tú no quieres más con estos o qué? ¿Cómo? Bueno, os voy a ir haciendo amigas Amigas Sí, sí ¿Han visto? Estas te lo salto un montón de odio ¿No? Sí No, cóllete Uy, es que nos está creando mucho a ellas dos Claro, porque son feas feas y feas ñordo 1 y ñordo 2 ¡Ay, qué malas! En caso ¡Ya te lo he dejado ahí! ¡Está abandonada! ¡Y tú también puedes hacer lo mismo! ¡No! ¡No puedo! Vale, vale vamos a hacer una cosa lo que vamos a hacer ahora es subir a Artha porque hasta hasta arriba, ¿no? Sí Vale, pues vamos a subir vamos a hablar todos con Artha y yo voy a hablar con el que tengo muchas cosas que hablar y vosotras vais a tener que quedarse ahí hablando un ratito ¿Qué? ¿Yo me tengo que quedar dentro de ellas dos? Sí, porque no puede ser este diálogo en casa así que venga venid todas conmigo dadme la mano a las tres y para arriba Vale, vamos a hacer una cosa vamos a tranquilizarnos vamos a hablar todos así que dialogad Mi diálogo ¡Os odio! ¿Qué pena? ¿Qué les has pedido a todas aquí, tío? Pues no sé para que hablen un poco y sean amigas, ¿no? Las chicas no hablan así que se estén así, así así, así ¡Vale, vale, vale! Quiero un estúpido Vale, pues vamos a hacer una cosa las chicas que se quedan aquí hablando y tú te vies conmigo venga, tira tira y vosotras ir hablando las cositas y solucionar todos ¡Tira! ¡Tira! Besitos para el pulmón ¡Eh! Bueno, para adentro Ahora, si sabéis para saltar si te suponéis lo ponéis a saltar, ¿no? Ahora que no está ¡Hasta, ¿eh? Pues yo no voy a saltar ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Pero qué es! ¡Hasta de harta, eh! ¡No, bajad la cola! ¡No, bajad la cola! ¿Estás llorando, eh? ¡No, bajad la cola! Que yo no estoy llorando en ningún momento ¿Tú vies que lloré? Ahora me puedes hacer la chula, ¿eh? Que no está harta Tío, escúchame que yo no me he besado con ella es que no he hecho absolutamente nada ¿Qué culpa te hago yo que me quieras regalar algo? Que seguro que has hecho algo con ella si no me lo dices no me mientas Sí, por Dios Dios ¡Ah! Odio de verdad cuando te pones así, tío ¡Relájate! ¡Yo es que Dios! ¡Te mudo! Pues ¿sabes qué? En el rato que tú no estabas aquí harta nos ha dicho una cosa sobre ti Me da igual Sí Pero solo... Yo soy yo Si te pones de rodillas y nos lo pides por favor igual te lo decimos Yo jamás voy a llegar a eso De verdad, Máximos Guad, que llevé es que no entiende las cosas es que no tiene sentido lo que haces Y vea, ¿así te quieres ligar a las chicas o qué? Pues así Porque así verán que está muy fuerte Guad, esas cosas no las tenéis que hacer porque es que las chicas no van a hacer nada del caso ¡Que conste que esto lo hago por mi relación y mi cuchicoche! Ponte, ponte, te queremos ver Por fin De rodillas Ya está bien así, por fin Por favor ¡Por favor, dímelo! Que harta te va a dejar Estás loca ¿Qué dices? Está ya cansada de ti No, 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 no Imposible, 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 imposible Vale, creo que esto es una tontería porque me está empezando a doler y no me sirve de nada Venid aquí, pedazo de ñordos Vamos a ver Os voy a proponer una idea Vamos a hacer un concurso Pero un concurso bueno, ¿eh? A ver quién se queda con mi cuchicoche Quien gane se queda con casa y con la harta Y quien no gane ¡Se va para siempre! Nos apuntamos Pero prepárate Porque basta perder Vale Ahora solo queda una cosa Llamar a harta Así que ¡Harta! Pues claro que no te va a servir de nada aquí Vélez más Eh Eh, bueno, Guille Eh, yo me voy que me están llamando, ¿vale? Venga, aquí te quedas pringao ¡Harta! Ay, por Dios, tío ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Qué estáis haciendo el coro del colegio? ¡Qué harta! ¡Oh! 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 y está el sitio de aquí atrás, pero es que la última vez me pillaron ahí a ver, ¿puedo esconderme? debajo de la escalera, debajo de la escalera no me gusta nada a ver, uy, ¿y esta habitación? a ver, vamos a abrir no se abre ¿qué será esto? bueno, vamos por aquí a ver, a ver, a ver, a ver esto es la parte esta de aquí es que aquí no me gusta nada a ver, es que quiero ir a donde esconderse aquí, en la habitación de alguien vale, vamos a ver dentro del armario hay muchas cosas ¿y detrás de la puerta? oh, se nos ve mucho se va a dar cuenta muy rápido hay que pensar algo mejor a ver, otro sitio, ¿qué podría haber? a ver, si vamos aquí afuera es que en verdad, afuera no hay nada a mí no me puedo esconder creo que voy a opcionar por esconderme debajo de la escalera uy, que asco, hay un apoco de rayo a ver a ver vale, 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 vale porque debajo de la cama veo que no nos podemos meter o a lo mejor si tiramos de esto a ver, vamos a probar yo creo que es el mejor sitio si creo que está lleno de pipí tengo que ganar, sea como sea, para echar a las chicas chicas, que ya voy a por vosotras si no os habéis escondido tiempo habéis salido a parejas vale, el primer sitio que voy a ir es justamente arriba, arriba, sí, arriba vamos a empezar por arriba o abajo vale, vale, vale vale, que haces por aquí pues nada, vamos buscando a las chicas pues yo también que voy a buscar a las chicas pues venga, ayúdame por aquí no tiene ningún tipo de pinta, no, que estén a lo mejor estará aquí escondida vale, no hay nadie a ver, por aquí esta puerta yo no la había dejado abierta yo creo que tampoco pues estamos siguiendo como el rastro, eh uy, uy, uy el cuarto de Aris hola hasta esta la habitación lo tengo donde, 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 donde vale, soy un tanto a ver, tu este y yo este a ver, una, dos, y tres vamos, vamos, vamos no, nadie, chavales mi cara maldita leche vale, seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos, seguimos un poco perdido la verdad, eh yo sé que a Natalia le gusta muchísimo pero con muchísimo, muchísimo a esconderse justamente detrás de la barbacoa detrás de la barbacoa no, no hay nadie, ¿cómo va a esconderse allí? yo no sé por qué se hace tanto caso porque si me vienen a los chicos yo voy a estar solo por y para hartas que yo no lo entiendo Natalia, chicas te hemos pillado, eres la última Natalia si sales ahora has ganado tampoco hay absolutamente nadie aquí me cago en la leche ¿tú estás seguro de que están en casa? pues no tengo ni idea, tío pero tienen que estar en casa vale, estamos llamando a Natalia por teléfono a ver si cae la trampa o tu abro yo hola Natalia ¿qué? ¿dónde estás? estoy muy lejos ¿cómo que muy lejos? dime, ¿dónde estás muy lejos? ¿estás en la segunda planta? estoy en la habitación de Aris estás en la habitación de Aris estás en la habitación de Aris y hemos estado ha quedado nuestra trampa que friñada qué tonta que es acaba de decir que está allí vale, vamos a la habitación de Aris ya Natalia Joana González Clara ¿dónde estás? ¿se llama así Natalia? sí, ¿no lo sabías? pues no, no lo sabía pues qué tonto pero bueno escúchame, no hay muchos sitios aquí y en los armarios no está ¿cómo vamos a estar aquí, tío? por lo cual que llevé la cama 3, 2, 3, 2, 1 ¡NATALIA! ¿qué? ¿vos todas las camis aquí? estábamos escondiéndonos Natalia nos ha dicho que ella estaba aquí te ha echado esa trampa Natalia, ¿cómo sabía que estabas por aquí? no tengo ni idea, pero chicas, se habéis perdido habéis perdido el primer punto lo siento, chicas la Natalia lo que es, es una pedazo de tramposa si no vale eso de decir dónde está tu contrincante, ¿eh? ¿dónde estará ella? yo no lo sé pues yo tampoco creo que está debajo de las escaleras ¿debajo de las escaleras? ¿en serio? ¡NATALIA! ¡HAS LARADO! ¡CAMPEONA! 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 ¡1, 0 Natalia! 1 Julia y ahora 0 vamos a por el siguiente minijuego ¡SIGUNDO! reto vamos a ver quién sabe más de mí ¡Vais a perder porque yo lo sé todo! vamos a ganar lo hemos leído todo sobre arte nos hemos informado ¡que bonos lo tienen que leer! ¡yo lo sé todo de aquí y de aquí! bueno, yo si queréis os ayudo, chicas pero a cambio tenéis que venir conmigo de cita al McDonald's pues gracias, sugar daddy ¡OLE! pues venga, que empiece la primera pregunta va a ser lo siguiente ¿a cuántos grados bajo cero nací en Moscú? tenéis cuatro opciones opción número uno menos diez grados opción número dos menos quince grados opción número tres menos veinte grados y opción número uno a menos veinticinco grados tres dos uno ya menos veinticinco menos veinticinco y el ganador es ¡Los chicos! segunda pregunta ¿cuál fue mi primera mascota? opción número a un conejo opción número dos un lagarto opción número tres un loro opción número cuatro un perro es decir, Max y vuestras respuestas en tres tres dos uno el guacamayo el guacamayo y tú lagarto Anuel uuuy interesante y el ganador de esta ronda para empatar es Natalia aaaaah está bien está bien por dios fue el lagarto es verdad de hecho me lo dijiste hace poco jolín tío los vídeos de Anuel ese no lo he visto que deporte de estos cuatro estuve a punto de ser pro-fe-sional cuando era más pequeño opción número a voley playa opción número b carrera de vela llamada regata c fútbol d c c c tenéis 30 segundos para discutir este pregunta peltson levantaros ya que es la ultima venga 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 si os ha quedado algo hermoso esta va a ser definitiva vale yo esta de si la si la si en lo de la vela esta la 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 regata la regata si 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 es esa vale el último spot esta me ha pillado un poquito desprevenida yo creo que fútbol sí si fútbol última ronda concursantes sentaros por favor Y el ganador De esta última ronda Es ¡Los Jairo! ¡Llama Natalia a llorar! ¿Qué dices? ¡Los Jairo! 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 ¡Me acabo de besar, chicos! ¡Que lo hago, Cole! Vale, vamos a ir acabando justamente el vlog por ahí Si no, las chicas básicamente se van a matar muchisimas Pero muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog ¡Danle un pedazo de like! ¡Suscribimos al canal que es totalmente gratis! ¡Los vemos mañana a las 8.40! ¡Viva el máximo, Cole! ¡Calma, Calma, Calma, Calma!